Si yo me llego a mudar del valle pa la Guajira Nunca vayan a pensar que ha sido por decepción Es que en la Guajira ahora tengo un nuevo amor Que nació en mi corazón cuando conocí a Temilda Yo recuerdo sus ojos bellos adornando su dulce rostro Yo recuerdo sus ojos bellos adornando su dulce rostro Lorena déjame mirar en ellos para sentirme el hombre más dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño haremos el romance más glorioso Te juro que si llego a ser tu dueño haremos el romance más glorioso Lo que yo mire en tus ojos no lo tiene otra mujer Por eso es que te recuerdo cada vez que mi alma canta Ojos que reflejan la pureza de tu ser Son como el amanecer de mi tierra vallenata Yo recuerdo sus ojos bellos adornando su dulce rostro Yo recuerdo sus ojos bellos adornando su dulce rostro Lorena déjame mirar en ellos para sentirme el hombre más dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño haremos el romance más glorioso Te juro que si llego a ser tu dueño haremos el romance más glorioso Quédate mi compromiso Quédate mi compadre Quédate mi compadre No quiero que tus hermanos se vayan a disgustar Porque soy tu enamorado y no pude guardar silencio Es que la pasión me está quemando por dentro Y los grandes sentimientos no se pueden ocultar Yo recuerdo sus ojos bellos Adornando su dulce rollo Yo recuerdo sus ojos bellos Adornando su dulce rostro Morena déjame mirar en ello Para sentirme el hombre más dichoso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso Te juro que si llego a ser tu dueño Haremos el romance más glorioso Bien ladrón Allá voy ¡Solidam! 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 Gracias por ver el video.